La familia del joven abogado que murió defendiendo su celular días antes de viajar para recibir la beca que le había sido otorgada en la Universidad de Harvard está sorprendida por lo que la Fiscalía ha hecho con los cuatro sospechosos que le entregó la Fiscalía identificados en un video. Dos de ellos ya están libres y los otros dos a punto de recobrar su libertad. Iván Serrano. Silvia, frente a las pruebas aportadas por la policía, ellos confesaron, pero ante la lentitud de la Fiscalía, mientras tramitaban su retractación, se vencieron los términos para dos de ellos. Ya dos salieron en libertad y los otros dos la están tramitando. Una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos al fiscal general, al procurador, a la ministra de Justicia y al presidente de la Corte Suprema es el recurso con el que la familia de Juan Guillermo Gómez espera que el caso del asesinato de su hijo por robarle un celular no quede en la impunidad. Son sentimientos de impotencia, de mucha tristeza, decepción, digámoslo así. El día pasado su menor de edad, que en una de las audiencias se había admitido participar en el crimen, quedó en libertad por vencimiento de términos. Ayer, otro de los implicados, mayor de edad, también quedó libre por la misma razón. Esto no puede estar sucediendo ni es un buen precedente para muchos, por no decir miles de jóvenes que están en estos mismos caminos. Según lo familiar de Juan Guillermo, lo que sucedió es que una audiencia en la que se iba a pedir la ampliación de la medida de aseguramiento de los cuatro implicados en el crimen de Juan Guillermo no se pudo realizar porque esta coincidió con el paro judicial. Solicitamos y pedimos una orden de captura nuevamente de estas personas y que por favor se frenen estas liberaciones cuando no es que uno entienda ni acepte, pero más cuando son personas que han confesado su delito. Y a pesar de que los cuatro sujetos confesaron haber participado en el crimen y de que hay un video en el que se registra el momento del asesinato, dos de los investigados ya están en libertad y la familia teme que lo mismo pase con los otros dos, incluyendo el autor material. Ellos deben asumir su responsabilidad y debe sentarse un precedente en el país en que actos como estos no queden impunes. Se esperaba que la justicia pidiera 60 años de condena para los tres mayores de edad y 8 años para el menor. La familia teme que ante la severidad de la pena, estas personas apenas recobren la libertad, emprendan la fuga y se torne imposible volver a capturar.